La Paz, la Eucaristía y el Sacerdote ha sido el tema de la conferencia que ha ofrecido el Doctor en Teología Dominil Langevin este jueves ante la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Tras la celebración de la Santa Misa en el Seminario Mayor, también han sido homenajeados algunos de los profesores del Instituto Teológico San Ildefonso que han cumplido 25 años en la docencia. A las doce y media de la mañana en el Salón de Actos del Seminario Mayor, el Doctor en Teología Dogmática por la Universidad de Friburgo y decano de la Facultad Pontificia de la Inmaculada Concepción, Dominic Langevin, ofrecía esta mañana una conferencia sobre la Paz, la Eucaristía y el Sacerdote. Voy a estar hablando acerca de la Paz, la Eucaristía y el Sacerdote. Y mostrando cómo Dios actúa a través del sacerdocio y la Eucaristía para darnos una auténtica paz, todos como comunidad y también como a cada uno de nosotros. Tras la ponencia han sido homenajeados varios profesores que en este curso celebran 25 años como docentes en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Es dar las clases sabiendo que los que tiene delante son futuros sacerdotes en principio, aunque hay algunos alumnos que no son seminaristas, pero la mayoría sí que lo son. Entonces, bueno, pues lo vives con ese sentido de responsabilidad de sembrar en los corazones de los que van a sembrar luego al pueblo de Dios en las parroquias, en las misiones que se les encomiende como sacerdotes. Y además también con la característica que tenemos en el Instituto Teológico aquí en Toledo, que vienen muchos alumnos que son fuera de España, que también ves un poquito esa proyección a la Iglesia Universal. También han sido homenajeados hoy por su servicio como profesores en este seminario los sacerdotes don Juan Miguel Ferrer Gresneche y don Jesús Balmori Blanco, en un acto que ha estado presidido por el señor arzobispo de Toledo.